Bueno chicos, así es, acaban de abrir las cajas del Metaverse Champions, yo les dije chicos, iba a terminar directo y iban a hacer las cajas, bueno ya saben mi mala suerte Pero bueno chicos, lo único que tienen que hacer, no tienen que hacer nada, no tienen que entrar ni al Metaverse Champions Lo único que tienen que hacer es irse a su inventario chicos, se van a cabezas, porque las cajas de la semana 1 son en cabezas Y bueno, ya les spoileé todo, pero bueno, acá tenemos los premios chicos, como pueden ver, tenemos, parece que son como coronas Las de Sparks, las de Faye y la de Wren, y las de Stryker son como unos auriculares que están, o sea, están muy pero que muy buenos los auriculares de Stryker Chicos, acá tenemos la corona de Wren, la verdad que está muy pero que muy buena, por acá tenemos lo que viene siendo la corona de Sparks Que también está bastante buena, bastante fresca, las de Faye, la verdad que creo que es mi favorita de las coronas, bueno entre comillas coronas Y el de Stryker, la verdad, bueno, esto está muy bueno chicos, la verdad el de Stryker es mi favorito Así que nada chicos, fíjense en su inventario, fíjense en su inventario, que ya tienen los premios Así que nada chicos, fíjense en su inventario, fíjense en su inventario, fíjense en su inventario